Y las pelas de arriba No pude descubrir Que el amor a primera vista no junto de mi Después de amarte comprendí Que me ha extrañado el mar Arriba las pelas de suelo No la cosa amistad No importa si a mi a mi yus No importa si segur 박nas Me importa por eso, espantaneosa Y ese otro beso de esa cañon en la boya Creo eres muy cariñoso Por tanto te fuiste, descuento Y se lo haré Me interesa tuaiosato barajara Eres perfecta para, perfecta para, perfecta para mí Mi amor es lo cual que debo ver a mí Eres mi amiga, eres mi mujer Eres perfectamente, perfectamente En quien yo siempre soñé